¡Hola, hola niños! ¿Cómo están? Espero que estén muy bien cuidándose en sus casas. Yo estoy muy contenta porque el día de hoy es un nuevo día para hacer nuestras actividades del libro ¡Jugando con los sonidos! Que a nosotros nos encanta porque aprendemos de manera en que vamos jugando. Entonces, como siempre les digo, recuerden tener sus lápices de colores a mano, los que ustedes tengan en casa. Y hoy nos vamos a ir a la página número 54. ¿Ya niños? ¿Y veamos qué aventura nos tiene hoy este libro? Bueno, hoy seguiremos reforzando la sílaba medial, pero quiero saber cuál era la sílaba medial. ¿Alguien me puede decir cuál era esta sílaba? ¿Era la sílaba con la que comienza una palabra? ¿O era una sílaba con la que terminaba una palabra? ¿O era una sílaba que estaba al medio de la sílaba inicial y la sílaba final? ¿Cuál era, niños? A ver, ¿quién me puede decir? ¡Muy bien, niños! Lograron recordar muy bien la sílaba medial. La sílaba medial es aquella sílaba que está al medio de la sílaba inicial y la sílaba final. Es decir, la que está al medio ahí. ¿Ya? Entonces, hoy día, como pueden ver, vamos a nombrar cada uno de estos dibujos y además después vamos a identificar cuál es la sílaba medial de cada uno de estos. Si hay un dibujo que su sílaba medial sea la sílaba VA, la vamos a rayar con una X. Y si hay un dibujo que su sílaba medial sea la sílaba MI, la vamos a encerrar en un círculo. ¿Ya, niños? Entonces, vamos a hacer un ejemplo. Por ejemplo, acá tenemos un camino. Y veamos cuál es la sílaba medial y decimos CA-MI-MI-MI-NO. ¿Alguien escuchó muy bien cuál era la sílaba que repitió la tía? A ver, ¿lo hacemos de nuevo? Tienen que estar muy atentos y escuchar con mucha atención porque la sílaba que yo voy a repetir será la sílaba medial. ¿Ya, niños? Atención. CA-MI-MI-MI-NO. ¿Cuál fue la sílaba que repitió más la tía? ¿Fue la sílaba CA? ¿Fue la sílaba MI? ¿O fue la sílaba NO? ¿Cuál fue la que más repetí? ¡Muy bien, niños! La sílaba que más repitió la tía fue la sílaba MI. Por lo tanto, si tenía la sílaba medial MI, la encerrábamos en un círculo. Entonces, yo voy a tomar un color que me guste y voy a encerrar en un círculo porque CAMINO tiene su sílaba medial MI. ¿Ya, niños? Entonces, ahora la tía Connie les pedirá tomar sus lápices e ir a ver cuál es la sílaba medial de cada uno de estos dibujos y ver si termina, o sea, si tiene la sílaba medial BA o la sílaba medial MI. Recuerden que la sílaba BA la atacharemos con una cruz y la sílaba MI la pondremos en un círculo. Entonces, niños, tomen sus lápices y manos a la obra a comenzar esta actividad. Yo les mando un beso a cada uno, un abrazo apretado y nos estamos viendo en otro video, niños. No se olviden de conectarse a ver estos lindos videos. Un besito y nos vemos. ¡Chao, niños! ¡Adiós!